Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedazas y con lo demás Corre y no vuelvas, si quieres te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver Llegar uno, te la coger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de pasar Ay, que me pongo a pensar Que por fin estamos solos, tú y yo ya Ay, que felicidad De verte manejar el carro de tu papá No importa, vamos a dejar No importa, vamos a dejar No importa, vamos a dejar No importa, vamos a dejar